A ver, ¿de metalquinato o de qué manera? O sea, que no... El Emo sería uno de los dos que se perjudican al lado de Cristo, tío, cortiante, tío, porque estaría ahí. Uno de los ladrones, vale. O sea, sería... Ya cerraré en la cama. Sí, sí, ahora mismo. Chicos, qué es. Dificios lectura, son cuatro euros. Cuatro pirulitos. Es que acerraron hoy, tío. Ya cerrá ahí, ¿no? Sí. Es que mañana es domingo... Salud de los Santos, tío. Salud de los Santos, sí, empieza a las seis de la mañana, que hacemos a las seis de la mañana, como un alter. Ah, y es domingo de resurrección. Es verdad, tío. Cinco minutos. Es verdad. Domingo de resurrección. ¿Qué, tío? ¿Y dónde? Cerrando el sentido, sí. ¿Son las dos de la...? Dos, no. Dos, no. Son tres y cinco. Los de la bolsa. Los de la bolsa. No, no, no. Los de la bolsa. Nuestros lectores. Ya, vamos, ya. Nuestros lectores. Nuestros lectores. Nuestros lectores. Nuestros lectores. Gracias.